... Tres jornadas para sacar el máximo partido a esta cita anual que organiza la Federación Española de Profesionales de la Imagen cuenta con alrededor de un millar de socios y su gran objetivo exponer a su alcance la mejor formación en tendencias y tecnología. Una de las características de este encuentro que ha tenido Segovia como escenario es el certamen calificador. Enviar nuestras obras de nuestro trabajo habitual para que de forma voluntaria para que los jueces que están preparados que ellos también realizan sus cursos para mejorar y aprender a valorar más esas fotografías sean los que nos digan en qué nivel está nuestro trabajo y por supuesto cómo mejorarlo. La fotografía en España está atravesando un gran momento. Gracias a la formación que hacemos en estos congresos anuales y a nuestro certamen de calificaciones en el que se valora nuestro trabajo nuestros propios jueces valoran nuestro trabajo el nivel ha ido ascendiendo a lo largo de todos los años y no es que lo digamos nosotros está demostrado que somos la Federación Española la que más nuestros federados son los que más premios de calidad europea están obteniendo en los certámenes europeos y por supuesto los que a nivel mundial hemos obtenido la cuarta plaza en esta última edición que se celebró en Montpellier y España quedó en una posición muy considerable y estamos hablando a nivel mundial. Las fotografías que ofrecemos se ve ese trabajo esmerado esa iluminación correctísima esa presentación esos soportes, esos papeles artísticos entonces ahí es donde se marca una gran diferencia tenemos que marcar una gran diferencia en los propios profesionales. Si la fotografía es capaz de transmitir una serie de sentimientos yo creo que los sentimientos no entienden del todo de culturas eso es lo que se transmite con unas buenas fotografías y por lo que España queda en esa cuarta posición y por eso nuestro nivel pero yo creo que por supuesto estamos hablando de países como Estados Unidos fue el número uno en la Copa del Mundo Portugal está en un nivel altísimo también. Roberto Alonso con esta fotografía tomada en un tren fue galardonado a título individual en la Copa del Mundo. Los profesionales de la imagen también buscan nuevos nichos de mercado. No solamente están, como decíamos, las bodas los bautizos y las comuniones hay un momento muy especial en la vida de una mujer que es el embarazo pero también en la vida de su pareja por supuestísimo eso es algo que tienen que llevar en común entonces ese momento tan especial también se refleja en ese tipo de fotografías los bebés recién nacidos pero luego también no nos olvidemos que los fotógrafos profesionales también tenemos una parte de creatividad totalmente diferente que la utilizamos no solamente para nuestros retratos sino también para otro tipo de trabajos que podemos utilizar en exposiciones con lo cual, nichos de mercado en este congreso vamos a hablar de fotografía infrarroja vienen desde Ciudad de México unos compañeros para hablarnos de ese tipo de fotografía que se puede utilizar para muchísimas cosas como por ejemplo se pueden utilizar como recursos para publicidad o para exposiciones que también es algo que los fotógrafos solemos hacer el mundo de la comunicación, internet tenemos un escaparate continuamente abierto al mundo por lo tanto la imagen que damos a nuestros clientes cada vez que entra en nuestra página web en nuestras redes sociales las empresas se están dando cuenta que tiene que ser una imagen totalmente profesional si es una imagen profesional tienen que coger un profesional que sepa perfectamente cómo reflejar la idea de esa empresa la imagen de esa empresa por lo tanto al final tienen que recurrir a los profesionales En este encuentro también hablaron de los drones Sí, los fotógrafos tenemos que especializarnos aprender la legislación y saber manejar muy bien también esos aparatos porque no dejan de hacer fotografías y no dejan de tomar imágenes para audiovisuales para documental para publicidad por lo tanto no son competencias sino que es nuestro propio trabajo y a lo mejor es un nicho de mercado el cual tenemos que explotar Esto es como todo hay aparatos que sí que dan una cierta calidad pero lógicamente todo, todo, todo va avanzando a una velocidad muy grande y entonces siempre vamos a vamos a encontrar mejoras con el tiempo Desde la federación tiene un objetivo claro acabar con el intrusismo La lucha contra una lacra que está extendida en todos los sectores pero también en el nuestro y es nuestra obligación el defenderlo y es el intrusismo profesional los fotógrafos ilegales que no hacen declaraciones que trabajan de una forma totalmente ilegal que no ofrecen garantías en eso es en lo que estamos trabajando desde federación y estamos marcando unas pautas una hoja de ruta a través del sector de hostelería y turismo vamos a emprender una serie de acciones en las que vamos a trabajar para erradicar en la mayor medida posible a los ilegales en esos aspectos Tres días de formación que luego llevarán a sus estudios fotográficos y y y y y y y y ¡Gracias!